hola a todos bienvenidos al manicomio de arkham soy arkham y este es mi canal y el vuestro también bueno pues hoy quiero hablar de una película va a ser un vídeo muy corto porque es una película y no tengo muchas anécdotas así impresionantes que contar de ella y tampoco es una película que haya pasado a la historia por su gran fama pero le tengo mucho cariño entonces quiero hacerle una especie de como diría yo de homenaje pequeñito homenaje puesto que tampoco me puedo hacer mucho más estoy hablando de la película sean adu de olivia newton john jim kelly esta película del año 1980 para mí significó bastante porque en esa época casi todo el mundo pues nos gustaba olivia newton john y oíamos en la radio pues siempre lo que era la canción de sean adu en esa época en 1980 y yo con mi hermana pues recuerdo que ella siempre tenía la costumbre de ponerse a escuchar la radio y siempre sonaba la canción en los 40 principales un montón de emisoras de radio no me acuerdo las emisoras que escuchaba mi hermana pero siempre siempre escuchaba la canción ciertas canciones de la película de sean adu mi hermana o sea que influenció bastante en mí sobre el tema de películas y tal de esa época películas como gris como fiesta de sábado noche etcétera no era pues eso muy musiquera y le gustaba mucho el tema de todas esas canciones aunque ella pues claro ella estaba muy obsesionada con la borta en la época de gris en la época de el sábado noche pero claro sanadu pasó muy desapercibido por todo el mundo llegó aquí a españa la empezaban a anunciar en la televisión me acuerdo perfectamente de eso pero no tuvo ni mucho menos el éxito que tuvieron sus antecesoras no quisieron aprovechar lo que fue el éxito de olivia newton john en gris que sí que oriente unión puso un gran grano de arena en lo que es la película de gris pero yo a día de hoy me gusta mucho mayor y venido en yo siempre será una cantante que siempre me ha gustado pero le doy mi o sea yo prefiero pues la actuación que hace por ejemplo esto calciani como rizzo en lo que es la película gris pero bueno eso ya lo hablaré en un vídeo también cortito sobre la película de gris pero bueno pues qué es lo que nos encontramos muy sencillo yo le la cogí en esa época no había muchos efectos especiales en películas no había muchas películas así que destacarán mucho por efectos visuales y historias así fantásticas bueno habían pero no sé no con esta magia no me gustaba mucho la música me gustaban mucho los vídeos musicales y de repente pues un día en el vídeo club no mentira miento en el vídeo club no es que no había manera de encontrar esa película esa película no había manera y yo no lo había visto ni en cine y una de esas veces me voy lo que es nos vamos mi padre y yo a rastro de valencia un sitio donde ponían chicos ponían ropa ponían discos de música para vender ponían películas películas como el top manta pero en plan legal gente que pues ponía a vender películas en vhs y había pues había una copia me acuerdo perfectamente una copia pirata de shanadu y vamos me acuerdo que dije le dije a mi padre mira papá shanadu yo quiero verla yo no sé qué y yo tenía pues ahí no sé en el año 1981 82 creo que fue 83 no me acuerdo la edad que tenía tendría unos 9 o 10 años creo que sí por ahí más o cosas y nada pues me la cojo me la pongo se veían fatal se veía muy mal pero dentro de lo que cabe se podía ver o sea en todo aparecía mentira pero se podía ver y había muchas escenas pues como cortadas no se notaban los cortes en la película yo le tenía mucho cariño mucho cariño a esa película y la vi y claro cuando la empecé a ver es que conocía todas las canciones y las que no conocía pues se te se te quedan enseguida de la de la electric light por chesta de la elo pues no sé a mí me fascinó la película me tanto que me fascinó que no paraba de verla la veía una y otra vez porque era realmente como un gran vídeo musical no y encima con canciones muy bonitas y vamos posiblemente para mi parecer incluso mejores que las de gris aunque no hayan pasado estas a la historia pero para mí parecer me gustaron más bueno pues yo vivía con la esta de que algún día nos sacaran una edición como dios manda no una edición que que no tuviera las escenas cortas que yo tenía y poco más bueno pues al cabo del tiempo pues nos sacaron nos sacaron bueno al cabo de mucho tiempo en dvd nos sacaron la película sanado me la compré dos veces porque el precio era muy como era mi película favorita y estábamos y estaba deseando que saliera normal aunque tardara unos unos muchos años en salir pues me la compré dos veces una de ellas ya no sé ni dónde está pero están encontrado porque la tenía por ahí guardada y sin abrir me costó muy barata como podéis ver pero muy muy barata en lo que su fecha de salida y la voy a abrir la voy a abrir para vosotros es una copia sin abrirse en estrenar en dvd que tendrá por lo menos unos 10 o 15 años esta copia que estáis viendo en mi mano entre 10 y 15 años no tiene nada pero claro que quieres de esta película no no tiene nada pero lo que sí que tiene es una carátula bonita es la carátula que siempre me ha gustado a mí de la película sanador lo que es la foto que es preciosa una olivia newton john guapísima como podéis ver y un disco pues que eso un disco con una serigrafía pues eso es que antiguamente vuelvo a repetir que más o menos las serigrafías y todo eso se hacían bastante bonitas pues os voy a os voy a contar un poquitín lo que es el tema de la sinopsis sanadoo es una mirada hacia el futuro a la vez que un recuerdo romántico de cómo eran las cosas durante la época dorada de hollywood la banda sonora incluye el éxito made magic i know life are over the world sadling y la canción que da título a la película seanadoo de todas las canciones incluso de la que da el título a la película que es muy famosa la canción de seanadoo la única canción que llegó a número uno que de todas las que hay aquí fue machi vale una gran canción y posiblemente para mí parecer la mejor canción de la película sin quitar por ejemplo las las preciosas canciones que pone el electric like orchester que casi todas son de ellos incluso la canción de seanadoo es de electric like orchester olivia newton john deslumbrará tus sentidos con su luminosa belleza y su fabulosa voz olivia newton john a quien no le gustaba si es que era en esa época la voz que tenía tan dulce y que bueno sigue teniendo porque sigue cantando aunque mayor pero sigue cantando ella y jane kelly protagonizado en este fantástico hipnótico musical los años 40 se encuentran con los 80 en seanadoo una extraordinaria historia de amor y el primer musical que mezcló un espectáculo estilo retro con música actual la historia en sí la historia en sí un chico que tiene unos sueños que solamente trabaja en un sitio donde pintan discos portadas de discos para empresas para por ejemplo imagínate aquí en el corte inglés pues que quieren promocionar un disco pues tienes que pintar esa portada una portada bonita para para ese disco vale pues trabaja de eso el chico de esta película entonces él tiene unos sueños que quiere que quiere salir pues quiere ser alguien en la vida no no si no simplemente un simple pintor bueno pues aquí pues entonces entrar a lo que es el tema de de la ciencia ficción hace el papel de kira una de las nueve hijas de zeus en la que realmente hace el papel de pechico de no una de las nueve hijas de de zeus lo que pasa es que nunca la nombra nunca dice su nombre en la película pero en inglés si tú la escuchas en inglés cuando el chico le pregunta el nombre ella dice pechic y en ese momento se calla pero ya se sabe perfectamente que este chico de la hija de una de las nueve hijas de zeus cabe destacar que fue la última película que hizo jim kelly jim kelly un famoso actor bailarín de la época y en la que hace un número espectacular con una Olivia Newton-John muy sosa muy sosa cabe destacar también pues Olivia Newton-John ahí conoció a Matt Latansi que fue el padre de su hija Chloe Latansi y con el que se casó Matt Latansi sale en varias escenas de la película claro si no conoces la cara de él pues no sabes quién es pero si sale en muchas escenas y se le ve y tal es una película que vale la pena verla pero vale la pena verla si conoces la música si a ti la película si tú ves la película en sí pues es una película normalita y corriente pero muy normalita pero si la ves conociendo toda la música o sea que te gusta gustándote la música como a mí me encanta la ves con otros ojos la ves como diciendo joder si es que esta película me encanta y si resulta que prácticamente la banda sonora que tiene esta película es tu favorita pues se convierte prácticamente en tu película favorita no en película no en tema de peliculón pero en tu película favorita de corazón que es como solemos decir nosotros las cosas bueno pues eso salió la película y unos años más tarde la conseguí en Blu-ray pues un Blu-ray pues un Blu-ray que como dice el amigo Juanma Ruiz de dudosa dudosa ya sabéis o sea en pocas palabras no legalizado porque esta película es de universal pero claro si sale a la venta está en todas en todas las tiendas está legalizada puesto que está a la venta en todas partes y por eso se compra nos encontramos con esta edición española debería de ser de universal pero es de marca a la pava no me interesa saber de que distribuidora es contenido esta trailer documentar y de vuelta a shanadu 27 minutos tiene más que esta que esa no tiene nada porque es el DVD y tiene una serigrafía muy bonita también un disco de Blu-ray que supera lo que realmente es la edición oficial en DVD que salió hace 15 entre 10 y 15 años no no esa no sí 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 o sí 10 o 15 años más o menos un poquito más no lo sé pues eso yo tenía todo de esta película lo tenía todo lo tenía tenía vamos estaba obsesionado yo con esa película tenía tengo las películas que por fin las pude ver como tocaba sin los cortes sin nada yo tenía pues el disco que era precioso tenía unas fotos muy bonitas de la película el cual perdí la portada no sé qué es lo que pasó pero se me perdió la portada a día de hoy solo me queda esto solo me queda esto que es de la película Shannadu como podéis ver una edición muy muy currada lo que pasa es que vuelvo a repetir no sé qué es lo que pasó con la carátula era muy bonita me hubiera gustado mucho enseñarosla porque tenía fotos super chulas se abría doble y era un disco precioso lo que pasa es que pues eso se me perdió y solamente quedó esto solamente quedó esto pero bueno y si os dais cuenta pues el disco prácticamente está en juego puesto que siempre los he cuidado muy bien he cuidado muy bien las cosas excepto pues eso las cosas se pierden y no sé por qué la verdad es que no sé qué es lo que le pasó vete a saber a cabo del tiempo pues la encontré en cd una copia muy mala una edición muy mala sinceramente porque no tiene nada no tiene nada absolutamente no tiene nada sinceramente una mancha de una mancha ahí de vejez no sé si la veréis no sé si la veréis de esto porque se ve que se descoloreó vete a saber un cd no es que hubieran hecho una remasterización ni nada de eso así importante esto es lo único que que se parece a lo que es a la portada del disco porque el disco la portada del disco es lo mismo es esto pero si lo abres encuentras fotografías todo súper bonito pero bueno no lo tengo no sé lo que pasó con esa portada pero se rompió lo que sí que tengo es una joyita al igual que lo que os he enseñado del disco aunque no esté completo porque le falta la carátula la conservo en en radiocasete en radiocasete y esta sí que es de la época esta cinta tiene exactamente ochenta, noventa, esto tiene casi cincuenta años cuarenta, cincuenta años a ver y fijaos en lo que es el tema del tiempo del tiempo del tiempo porque esta cinta prácticamente ni se utilizaba y estaba nueva está la cinta en perfectas condiciones pero lo que es el cartón lo que es la esta lo que es esto lo he estado tocando antes y es que se nota que vamos no sé si sabréis que que cuando pasan muchos 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 años si tú tocas un libro pues se te puede convertir en polvo pues esto está a punto porque está que el cartón no sé, vamos y conservo también pues la carátula lo que es la caja original de la de la cinta de música cabe destacar que no tengo radiocasete no la voy a escuchar no la voy a escuchar nunca pero ahí queda la anécdota pues nada chicos que os puedo contar más la he visto un montón de veces había veces y cada vez que la veía me me emocionaba con el tema sobre todo con el principio cuando ellas salen del cuadro las nueve hijas de Zeus cuando salen del cuadro cuando sale la música de la electric light orchesta cantando hay no life es que vuelvo a repetirlo deberíais de echar un vistazo y verla con los ojos de los ochenta de mil novecientos ochenta porque claro la ves ahora y puedes decir que efectos especiales más cutes ponte a ver pon esos efectos especiales en mil novecientos ochenta nada tan fácil eh nada tan fácil una oreola muy chula que alrededor de ella una oreola así que estaba guay estaba bien no sé a mí me gustaba pues nada chicos quedo que con este vídeo de hoy corto porque hay gente compañeros y tal que han dicho que les gustaría pues que los vídeos fueran un poquito más cortos pues termino el vídeo y bueno chicos pues mañana más y espero que mejor venga nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego vamos a ver